Amorcito Corazón Mi amor, yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación de un beso morderó, quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón, serás mi amor 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 Amor